¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey belleza tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy nos pasaremos a Skate Runin' Felipe Head en el menor tiempo posible. Así que sin más, comencemos. Aquí estamos en lo que sería el primer nivel. Vamos a ir con mucho cuidado de no chocar con la cabezota que está debajo de nosotros. Que por cierto, tiene nombre. Piso Checkpoint. Vamos a tomar este atajo central porque es bastante bueno ver salto. Salto, salto buenísimo. Con ese salto al centro ahorramos muchísimo tiempo y evitamos a las cabezas que están debajo de nosotros. Siempre pisar el Checkpoint para que no tengan que regresar desde el principio. O sea, un dolor de cabeza. No sabía yo, por el anterior video ustedes me comentaron que existía este que era la continuación del video que subimos anteriormente. O sea, es la continuación de la historia de las cabezotas y que la cabezota... Salto, salto aquí con cuidado. Ya la tengo ya. La cabezota se llama Felipe. Yo no sabía que la cabezota se llamaba Felipe. Es un poco curioso, ¿no? Pero bastante entretenido. Aquí salto, 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 salto. Vuelvo a saltar y subo. La cabezota se llama Felipe y en este juego vamos a encontrarnos una Felipa también. O sea, está en la versión mujer. Quiero ver eso ya porque está bastante, bastante entretenido. Es el Checkpoint y aquí vamos a ir a un costado, el costado derecho, para saltar la última barrera y salir de esta etapa del primer nivel. Es bastante, bastante entretenido este juego. La verdad que me ha gustado muchísimo y por esa razón he traído la continuación al canal. Recordar, por cierto, que si el video te está gustando, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videíto. Cuando estemos en la parte de los laberintos, que es donde estoy ahora, vamos a ir siempre a la derecha. Solo una única vez nos vamos a la izquierda y tener cuidado porque las cabezotas aparecen de repente, ¿ok? ¿Saltó? Hay que tener mucho cuidado porque las cabezotas pueden llegar de un momento a otro. Aquí ya es que podemos ir a la derecha cuando veamos eso transparente, a la izquierda, perdón, porque aquí está la puerta que nos va a llevar a lo que sería el final del mapa. Y aquí vamos a ir al fondo, cuidado. Si no nos pasamos cerca de las cabezotas, da tiempo de... ¡Uy, madre mía! Había muchas cabezotas ahí. A ver, salto, salto, salto. Tome el impulso acá, salto. Ahora sí. Vamos a llegar a lo que sería el penúltimo checkpoint o el penúltimo checkpoint. Vi uno que estaba ahí arriba. Y aquí con las dos cabezas gigantes de Felipe vamos a intentar bordearlas para llegar hacia arriba. Aquí estamos ya en la parte final. Subimos. Usamos el último checkpoint y ya estamos en lo que sería el segundo nivel, oscuridad. Vamos a ver qué tal. Ok, aquí estamos ya en lo que sería el nivel 2. Vamos a pasar por aquí. Tenemos que saltar desde acá arriba y cuidado de no caernos porque Felipe está abajo queriéndonos acechar. Paso por aquí, salto, piso checkpoint. Los cuadrados blancos que ven en el piso son checkpoint. Sigan esta puerta porque es la única que nos va a dar la salida ya que las otras son trampas de Felipe. Y lo complicado, cuidado, que hay felipitos chiquitos, ¿ah? Hay felipes y felipitos. Y felipes mutantes en este juego porque hay felipes con muchas cabezas mezcladas. Cuidado, que me acabo de caer. Pero estaba hablando demasiado. Salto por aquí, cuidado por acá. Vamos a seguir a todos los caminos aquí. Ahí está, piso checkpoint. A todos los que están caminando, vamos a seguir. Aquí salto. Perfecto. ¡Uy, cuidado por ese felipito chiquito! Casi me engaña. Cuidado, 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 salto. Lo complicado de este mapa es que el cielo en algunas partes es súper bajo. Entonces cuando saltas, se delimita el salto. Aquí puedes ir saltando arriba de las cabezas de Felipe o a los costados. Yo en este caso voy por debajo. Cuidado, cuidado, salto aquí a lo rojo. Subo, piso checkpoint. Y ya estamos allá. Ya estoy viendo la puerta del final que está custodiada por un Felipe grande ni un felipito chiquito. Piso checkpoint. Y entramos a lo que sería el siguiente nivel, el nivel 3. Este nivel también es súper, súper guapo. Esperemos aquí. Ahora sí, cambio cámara. Y ahora voy saltando para tener cuidado de no caerme. Subo por aquí. Y ahí ven a ver unas cabezas que están supuestamente sentadas como en unos computadores. Esas cabezas no se les acerquen nunca porque son malvadas. Ya subo por aquí, salto. Y seguimos continuando. En el anterior video les pregunté qué cabeza, del 1 al 10 qué tan feas eran las cabezas y todo el mundo estaba diciendo que le daban un 10 de fealdad. Todos decían que le daban 10 incluso mil de fealdad. A ver, en este nuevo video ¿han cambiado de opinión o del 1 al 10 le siguen dando 10 de fealdad a las cabezas? Recordar que aparece Felipa que es como la pareja de Felipe. Es la versión mujer de estas cabezas. Así que, ay, cuando veamos a Felipa me van a decir del 1 al 10 cuánto le dan a Felipa. Y díganme en los comentarios si hay alguien que se llama Felipa porque en mi vida he conocido a nadie que se haya llamado Felipe. La verdad, he conocido Felipe pero nunca he conocido una Felipa. Ok, siguiente nivel. Vamos, let's go. Bastante fácil. Vamos avanzando bastante bien en cuatro minutitos. ¡Oh! Ya nos toca la lucha con el jefe. Estaba tan distraída que ni me di cuenta. Toca la lucha con el jefe. Ahora estamos con Felipe se supone porque Felipe es el que usa la corona dorada y tenemos que básicamente atacarlo. en una lucha sin fin pero les voy a dar unos truquitos para que se lo puedan pasar y no perder tantas vidas. Pero si pierden vidas no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Vamos a ver. Creo que hay un poco de historia aquí así que vamos a leer a ver qué nos dice ese malvado de Felipa. ¡Ay! No nos dijo nada. Creo que la que hable es Felipa entonces. Ok, cuidado. Vamos a ir atacando. Nos dan más puntos si le atacamos la corona a Felipe. Si disparamos cerca de la corona. O sea, arriba. Cuidado con él aquí. Cuidado. ¡Cole, cole, cole, cole! Tiene como tres fases. Una donde lanza las cabezas una donde te pone todo esto nublado que lo que tenemos que hacer es ir saltando y obviamente siempre apuntándole y disparándole para acabar rápido su vida ya que arriba vemos la salud de Felipe y tiene más de 2000 de vida. Es demasiado, en mi opinión. Para que sea un solo jugador. por lo que no me queda de otra que activar el modo Ultra Instinto y acabar con él de forma rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya queda poco, chicos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos a acabar con Felipe! ¡Gigi, lo hemos logrado! ¡Let's go! Todos escribir Gigi en los comentarios, chicos. ¡Vaya! Lo hiciste. ¡Let's go! Acabamos con el Rey Felipe. No te olvides de darle me gusta al juego. No se olviden de darle me gusta al video. ¿Es este un final feliz? ¿Por qué lo dice? Los Felipes restantes perdidos de esperanza sin reglas finalmente parece que se detuvieron. Finalmente puedes vivir en paz. Ok, eso se supone que en teoría es Felipa. ¿Pensaste que este era el fin? Nos está preguntando. Solo estábamos... Solo estamos empezando. Con el Rey Felipe... Fuera... Yo, Felipa, ahora gobernaré. Va a ser un nuevo reinado la Felipa. Yo, Felipa, reina feliz. ¡De hielo! La Felipa ahora ha congelado todo, chicos. Por fin tengo el poder. Es que, en teoría, ahora, por fin, puedo convertir todo como un invierno. ¡No! Congeló. Congeló el mapa. Congeló el mundo. Acaba de congelar el mundo. De todos modos, nos vemos en el nivel 4. Teletransportándose. ¡Oh, madre mía! Vamos a subir por acá. Estamos ahora en el reino de hielo de la reina Felipa. Porque antes estábamos como en el reino de Felipe, que era como todo verdecito. Cuidado, salto por aquí. Hizo checkpoint. Me encanta mucho este nivel de hielo. Es uno de mis favoritos porque, no sé, me gusta la onda de hielo siempre en los mapas. Salto por aquí. Vamos a subir por acá. Ahora, conociendo un poquito el lore de la historia. Y aquí puedo ir por este lado. Creo que sí. Hay muchos Felipes arriba de otros Felipes. ¿Vieron eso? Una montaña de Felipes. Y aquí, miren eso. ¿Vieron eso? El último Felipe tenía pelo. Lo que estaba viendo un poco de la historia es que estábamos en un reino de cabezas y entonces nosotros derrotamos al rey para que las cabezas se acabaran. Ya no nos molestaran más. Pero apareció Felipa y como que hizo un nuevo reinado. Felipa es la versión mujer de Felipe y ahora es la reina del hielo. Aquí en esta parte vamos a ir siempre al lado izquierdo por si acaso. Vamos a ir siempre siempre al lado izquierdo y vamos a llegar muy rapidito al final. Por si tienen alguna pregunta cuidado con esto porque aquí ahora van a aparecer cabezas miren eso. Esa cabezota mutante que da mucho mal rollo. Cuidado. Cole, cole, cole. Salto, salto, salto. Hay que tener cuidado porque aquí aparecen unas cabezotas mutantes que dan mucho, mucho mal rollo. Está bastante interesante esta cosa de reinados de cabezas mutantes porque da como una apariencia bastante divertida. Ok, acabamos de llegar. Salto, acabamos de llegar a la puerta final. Vamos a ir ahora al nivel 5 que es como otro nivel de invierno ya que tenemos que acabar con la reina Felipa que está dejando todas las cabezas ahí congeladas en un mundo. Fuimos por aquí abrimos esta puerta y ahora sí. Y muchos se preguntarán ¿cuál es la diferencia de Felipa con Felipe? Creo que el color de pelo aunque tenga poco pelo me quedé atorada ahí. Aunque tenga poco pelo chicos, Felipa creo que tiene el pelo como moradito y Felipe como que tenía el pelo café. Creo que era eso, no sé. Vamos a bajar aquí voy por el centro porque se puede ir a los costados pero es un poco más complicado. Fuimos por aquí aquí vamos a bajar y tener cuidado de no caernos porque si no esa cabezota nos va a atacar y no vamos a poder subir. Fíjense que ya hay cabezas congeladas. La Felipa es tan malvada que hasta sus propias cabezas las está congelando chicos. Cuidado por aquí cuidado, cuidado, cuidado. No toquen la corona porque la corona sí nos hace daño. La corona de Felipe que estaba ahí congelado salto por aquí piso checkpoint y ahora sí. Nivel 6 hielo en 2D me encanta porque a este también le metieron un juego en 2D el anterior tenía también un juego en 2D y me encanta que en este también tengamos ese nivel en 2D porque me gusta mucho jugarlo. Salto por aquí subo y cuidado porque hay un Felipito abajo una Felipita porque ahora son Felipitas recuerda que estamos ahora en el universo de Felipa por cierto hay alguien en el chat que se llame Felipa porque yo no he conocido en mi vida nadie que se llame así la verdad Felipe sí he conocido pero Felipa jamás en mi vida he conocido aquí vamos a saltar arriba de donde vemos los cuadrados de abajo porque están invisibles los bloques ahí hay mucha gente que pierde y no sabe cómo pasarla pero es por eso nos engañan visualmente y ahora sí vamos a ir cole, 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 cole vamos a ir caminando porque ya estamos cerca de enfrentarnos al nuevo final que es obviamente Felipa y acabar con este reinado de hielo vamos a entrar por aquí y esperar que nos teletransporte ojo, ¿por qué no me teletransporta? ah, ahí está ya lo tenemos ahora sí chicos hemos llegado a la lucha final contra Felipa ahí está con su corona morada entonces nos vemos de nuevo claro que sí que creías que no nos íbamos a ver Felipa malvada muchas cosas han cambiado causé muchas muertes pero el hielo vale la pena es muy malvada es muy mala ella puede que no tenga ataques diferentes al del jefe pero se fortificó a nivel de defensa pudiera decirse con ese escudo azul ok básicamente chicos tenemos que disparar igual que hicimos contra Felipe vamos a hacerlo contra Felipa pero Felipa tiene algunas cosas que son un poco distintas que es este este momento cuando Felipa tenga el escudo azul cuidado Felipa suéltame que me da miedo vamos a saltar por aquí cuando Felipa tenga el escudo azul tenemos que presionar este botón para que el escudo se le quite porque si no lo hacemos y aunque le disparemos no le vamos a hacer nada de daño y cuando esté todo borroso como ahora vamos a saltar 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 y seguirle disparando siempre porque se nos va a acercar y va a hacer que no podamos ver la partida ahí se puso el escudo de nuevo así que tengo que ir cole 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 tengo que ir sí o sí a buscar el botoncito para que se le quite el escudo a Felipa porque si le sigo disparando no va a pasar absolutamente nada no le voy a hacer absolutamente nada de daño no Felipa el escudo también me hace daño si me toca por eso hay que tener mucho cuidado ahora sí tocó y ahora debería venir una fase donde arroja sus cabezas mutantes ahí está y esto es la más difícil de todas porque siempre te puedes chocar con una de ellas son súper no lo que les decía me mataron como tres cabezas what acabo de empezar y ya tengo tres kills que onda dos kills bueno ya ahora sí vamos a activar el modo no bueno Felipa ya me has hecho enojar demasiado así que voy a tener que activar el modo ultra distinto para acabar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!